¿Qué es Fernando Sánchez? ¿Cómo están marchando las cosas esta primavera? ¿Puedes contarnos en qué consisten los horarios o cómo está siendo tu vida en este semestre, que hay un poquito más de parón deportivo? Pero ahora ya este mes hemos empezado a entrenar tres días por semana y los fines de semana el entrenador lo que hace es buscar amistosos contra equipos fuertes de división 1 o incluso ya equipos semiprofesionales. Así que bueno, todo eso encara para ya preparar al equipo para la próxima temporada. Pero lo que llevo ahora muchísimo más tiempo siempre, sobre todo para centrarte en los futuros. Muy bien, estás hablando de la próxima temporada Fernando y a nosotros nos gustaría preguntarte después de un fall semestre que has tenido a nivel personal espectacular, nos gustaría saber cuáles son tus expectativas de cara al año que viene y sobre todo en qué aspectos crees que puedes mejorar y que puede mejorar el equipo para llevar al equipo al siguiente nivel. Bueno, mis expectativas para el año que viene este año, cómo se desenvuelve y todo eso. Nuestro objetivo va a ser ganar la conferencia, intentar ganarla, porque el equipo nos vemos muy bien. Es cierto que el año pasado la mayoría eran jugadores players más, porque es aquí del primer año, con lo cual ya nos conocemos todos y jugamos bastante mejor ahora en spring, así que nuestro objetivo será ganar la conferencia. Y a mí el objetivo individual, creo que me marco el objetivo de intentar conseguir ganar el player of the game, es decir, el mejor jugador de toda la conferencia. Será difícil, pero bueno, todo es intentarlo. Muy bien, muy bien. La verdad que son muy buenos objetivos de cara al año que viene. Además, para seguir preparándote o para no perder el ritmo, nos consta que este verano estás barajando una buena opción para continuar compitiendo a un nivel semiprofesional en Estados Unidos, en concreto en Miami, ¿verdad? ¿Nos puedes contar cómo es esta experiencia? Sí, la verdad es que la gente me ha ayudado mucho en esto, porque Oscar contactó conmigo porque nos vino la oportunidad y bueno, tuve que pensármelo bastante porque al ser el primer año, siempre quieres ir a España, pero pensando en un futuro como puede ser aquí en Estados Unidos, llegar a la MLS, tienes que aprovechar todas las oportunidades que tengas. Con lo cual, eso es lo que yo pensé. Y jugar en el Stork, un equipo semiprofesional, que es una liga de verano aquí, o sea, no perteneces a la universidad, porque tú en verano estás libre para hacer lo que quieras. Con lo cual, yo pienso aprovechar esta oportunidad, que es en la National Premier Soccer League, una muy buena liga para seguir compitiendo y no perder nivel. Y hoy, quién sabe, a lo mejor hay bastantes ojeadores que, quién sabe, el día de mañana, pues sin importancia. Además, incluso tu entrenador puede ver esto como algo positivo, ¿no? Porque vas a llegar a la pretemporada hecho un toro, ¿verdad? Sí, de hecho yo al coach se lo comenté, pero todavía no le he dicho que definitivamente voy a ir, pero a lo que es el entrenador de portero, segundo entrenador, sí que he comentado con ellos porque son más jóvenes, tienen 25 años y ellos también lo hicieron. Con lo cual, son los que también me han aconsejado y me han apoyado un montón en la decisión, que es muy importante para mí y que lo aprovechen un montón. Muy bien, luego te quería preguntar también, Fernando, por tu paso, por tu experiencia deportiva en España. Has jugado en equipos como el Móstoles, como el Leganés y también en el Rayo Majadahonda. Nos gustaría saber, sobre todo en el Rayo Majadahonda, que es donde pasaste los últimos años antes de marchar a Estados Unidos, cómo fue tu experiencia allí y sobre todo, cómo crees que tu paso por el Rayo Majadahonda ha influido en el hecho de que puedas haber conseguido una beca en Estados Unidos. Sí, la verdad es que yo creo que en España el equipo que más me ha ayudado para llegar aquí es el Rayo Majadahonda, porque el primer año fue más como preparación, enseñar un montón y lo que es en táctica, técnica y todo, pero el último año yo allí fue el año en el que yo pienso que explote allí. De hecho, el último año es en el que se basa mi vídeo de aquí para venir a Estados Unidos. Jugamos el preferente y ganamos la liga para extender la autonomía y con el equipo yo creo que me ayudó un montón, tanto el equipo como el entrenador y el cuerpo técnico, para poder hacer un buen vídeo y llegar aquí a Estados Unidos sin buenas condiciones. Perfecto. Y una última cosa que te quería preguntar, porque sé que en Gold Day Beacon tenéis una buena comunidad de futbolistas españoles y antes me estabas contando que teníais muy buen rollo hasta el punto incluso de que os cortáis el pelo unos a los otros. ¿Cómo funciona esto? Cuéntame un poco. Sí, aquí la verdad es que al ser españoles y estamos todos en el mismo piso, aparte de amigos te acabas haciendo una familia, porque es aquí, es lo que tenías en España, pues es lo más parecido que puedes tener aquí. Compartes todo con ellos, hablas en español con ellos y ya pues eso, hasta lo más básico que dices tú que es cortarse el pelo, lo hacemos entre nosotros. Bueno, ya va saliendo lo que sale, vamos mejorando, pero bueno, todo, tanto portarse el pelo, limpiar, tiene que ser todo, todo una familia para que todo pueda, todo pueda ir bien, la convivencia, todo aquí tiene que ser en una familia. ¿Os organizáis bien? ¿Tenéis vuestros más y vuestros menos o lo tenéis todo controlado, vuestros calendarios y demás? No, tenemos todo controlado, porque lo que te decía, nos ayudamos todos, a lo mejor no nos acordamos de que tenemos tal actividad para el colegio que uno lo recuerda a otro, y luego otro mete prisa para llegar a tiempo a entrenar, otro hace la comida, otro tal, aquí todo en grupo. Todo en equipo. Muy bien, Fernando, oye, pues muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte en esos partidos que vais a tener ahora en el semestre de sprint y sobre todo mucha suerte en tu andadura con el Stone FC en Miami y esperamos que sea una gran experiencia para ti. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Oscar. Un abrazo. Gracias.